Y ha sido sistemática. Si alguien ha estado en las calles, en Nicaragua, todos estos años, ha sido la articulación feminista, ha sido el movimiento de mujeres. Hemos sido las feministas que una y otra vez nos hemos enfrentado a la policía, aun cuando nadie ha dado un peso por nosotros. Entonces, creo que es importante que espacios como este, que hoy se nos presenta, de la articulación feminista en el exterior, reconozca esa historia, se apropie de esa historia, de ese movimiento de mujeres que tiene décadas, luchando por la democracia, por la justicia, por la igualdad, por la participación y el reconocimiento protagónico de las mujeres. En segundo lugar, creo que es importante que además de reconocer y exigir a la liberación total de las presas y de los presos, nosotras sigamos insistiendo que la salida a la crisis en Nicaragua es de carácter civil. No queremos una muerte más, no queremos una persona herida más. Y para eso tenemos que unirnos, tenemos que trabajar articuladamente unas y otros, tenemos que organizarnos y fortalecer las organizaciones, tanto aquí como en Nicaragua y en cualquier otro lado que estemos las y los nicaragüenses. Yo saludo y quiero hacerme parte de la articulación feminista como he sido parte de la articulación feminista en Nicaragua. Desde sus fundaciones, cuente conmigo en primer lugar y a partir de mañana vamos a estar celebrando que ahora tendremos un CISAS, un Centro de Información y Servicios de Asesoría, que trataron de quitarnos de Nicaragua, pero que ahora lo han convertido en una organización transnacional que a partir de mañana también tendremos aquí en Costa Rica. Muchas gracias.